¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de Failure Gaming. Esta vez les mostraré una serie de videos, empezando por este, sobre cómo obtener los outpits que se encuentran alrededor del juego. Estos de BD&COS van a ser mucho muy sencillos, pero esta vez les traigo lo que es la Red Mask, que en lo personal a mi me gusta bastante, y más con este outpits que nos lo dan en las misiones moraditas. Pero pues básicamente donde se consigue este, este tenemos que encontrarlo en Goom Drone Forest, que es en la parte que está aquí, que lo estoy rayando. En esta parte es muy fácil, incluso ya lo hacemos una vez en el modo historia. Y es, como les comento, muy sencillo. Además ya por ejemplo soy nivel 20, incluso decidí hacerlo por el hecho de que en una misión antes de irnos a Cinderlands, nos piden que regresemos aquí, pues bueno, este, como quiero comprar la membresía para guardar todos los outpits que están en el juego, pues he decidido traerles este video, aunque va a estar muy cortito, y tal vez muchos ya sepan qué onda, o por qué van a decir que por qué lo subes, pues bueno, simplemente es porque quiero traerles todo lo de BD&COS, cómo conseguirlo, y todo esto, ¿no? Pero ya cuando tienes buen nivel, pues es nada más unirte todo esto, porque incluso ni siquiera te dan experiencia, pero si, como tienes nivel 13 a 15, te dan bastante experiencia, y es con este tipo que está aquí, nada más tenemos que matarlo, y tenemos, no se va a decirlo, si un 20% de probabilidad, porque yo lo hice como unas 7 veces, y hasta la séptima me soltó el outpits, incluso nos lo va a soltar en forma de una cajita, así como estas, pero roja, como la que se encuentra aquí, va a estar de color rojo en la cajita, y ahí nos lo van a dar, la verdad es que es un accesorio que a mí me gusta mucho, incluso se puede combinar con casi cualquier costume, y la verdad es que se ve muy bien, Pues bueno, estaré publicando más videos así, sobre cómo conseguir todos los outpits, si te gustaría, que siguiera con esto, dale like, o déjame en los comentarios, si quieres algún otro outfit, déjamelo y con gusto lo checo, y te hago la guía sobre ese outfit, y no olvides suscribirte para más videos como estos, soy Apelios, y nos vemos hasta la próxima.